muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos en otro capítulo y el día de hoy nos va a tocar las pruebas ya nos han puesto un vídeo sobre esto en la 3 puntos 3.0 cuando nos presentaron que básicamente una prueba donde tenemos que matar enemigos tenemos que buscar hacerles ciertos ataques para que en algún momento rellenemos una barrita con unas bolitas creo que vamos a recoger por el momento estamos batallando y nos van a dar un conjunto de personajes o una build de personajes donde la consonancia no va a funcionar con lo cual al recoger esas bolitas si conseguimos 8 si no mal recuerdo nos van a dar prácticamente a usar una cámara con la cual vamos a hacer una especie de flash y vamos a conseguir 8 puntos exactos de puntos débiles donde algunos personajes van a tener o enemigos van a tener dos puntos o van a tener un punto débil de color amarillo en el cual pues bueno ahí se va a contar por dos puntos de color azul que son los puntos débiles cuando consigamos los ocho pues los van a explotar si no malentendí el evento y posteriormente a eso pues básicamente vamos a obtener la protegema hito saben el tipo de evento que se maneja mi joyo bien el evento chicos lo más importante del evento va a durar el día 8 de septiembre al día 26 lo cual agradezco que ya mi joyo nos ponga una fecha más más concreta más específica y visual porque a veces simplemente decía 8 del 9 del tal y alguna gente se me perdía por lo cual es bueno y bastante importante que haya puesto cómo vamos a poder participar súper importante que usted tenga el nivel 20 o superior y haya pasado la misión de arconte 3 canción del dragón en libertad o sea que básicamente es la última o sea prácticamente terminar la historia del prólogo vale recompensa del evento aquí están las recompensas por si usted quiere saber protege más libro en este caso mejoras de elemento estas para mejorar armas ya saben lo típico minerales y dinero y mona vale aquí tenemos la información de cómo se juega completar el sumero la misión previa de ya mí aquí aparece ya mí es el este personaje que básicamente es el que nos va a estar dando el evento va a estar en el puerto osmos en el puerto de sumero así que no hay pierde por donde encontramos prácticamente a dori ahí mismo por ahí va a estar va a aparecer con este icono de una especie de pócima en las instalaciones de crono pruebas vale que son las pruebas cronometradas básicamente chicos del mismo evento que venimos haciendo de que nos van a dar un diferentes personajes para que nosotros matemos a una serie de monstruos y pues obviamente vamos a matarle una manera distinta pero básicamente el mismo evento durante el desafío sólo podrán usar los personajes de prueba esto ya lo comenté y el personaje de prueba será diferente cada desafío obviamente y no habrá consonancia elementales se los acabo de mencionar durante el desafío podremos obtener estas cosas que son como azulitos esos puntitos y dosis crono crono pócimas que se llaman cuando tengamos aquí mira aquí abajo aparece la poción cuando tengamos esas dosis de crono por una oposición al derrotar enemigos con el paso del tiempo irán acumulándose una vez que se está se acumulen pues podemos tomar como una especie de dilatación de tiempo donde vamos a poder poner en sin moverse a los enemigos y a nosotros también como pueden ver ahí aparece el punto de color azul y aparece el punto de color amarillo el cual va a valer por dos de los azules vale en este estado tanto el personaje como los enemigos se quedarán móviles y aprovecharán para capturar las debilidades de los enemigos y pues bueno los vamos a explotar aquí explica lo que acabo de decir de los dos puntos y obviamente cuando puedes aumentar disminuir eso también tengo que decir lo puedes aumentar o hacer zoom para tomar esa foto cuando consigamos 8 puntos de estos de debilidad se pueden acumular hasta cuando consigamos 8 puntos lo que vamos a hacer es que podremos liberar la hipertensión y fortalecer básicamente lo que hace el punto los vamos a matar prácticamente yo lo que creo que es lo que estamos buscando y se puede acumular hasta tres usos de la crono próximo que quiere decir que lo podemos hacer tres veces no consumirás ninguna con una posición si sales del estado de hipersensibilidad sin haber capturado ninguna o sea el estado de imperfecibilidad es el estado de la cámara vale posteriormente a eso durante los siete primeros días esto es básicamente cuando van a salir cada evento cada día se va a desbloquear un nuevo desafío y la hipersensibilidad de cada desafío es diferente por lo que sus efectos fortalecidos también variará supera los diferentes desafíos para tener proteger mi genio lo demás y eso es todo lo de las crono pruebas así que chicos si les ha gustado la información y saben como siempre suscríbanse comenten compartan y nos estaríamos viendo en el próximo evento ya saben chicos hay que ir a hablar con jamie que está en cómo se llaman el puerto osmos hay que conseguir hasta tres pociones con las cuales vamos a usarlo de la cámara vamos a tratar de hacer ocho y ocho contadores de amarillos donde busquemos ocho puntos débiles recuerden que los enemigos más grandes van a tener un punto débil de color amarillo el cual va a valer dos de los azules y al tener las ocho pues bueno vamos a tenerlas con las bueno la cronopóxima y nos va a dar bonificaciones para que nosotros podemos matar a todos esos enemigos en el campo así que chicos yo soy me despido nos vamos a la próxima no olviden sacar todas las protegemas de su evento cuídense salen de su princesa y si les ha gustado la información ya saben suscríbanse comenten compartan y nos vemos en la próxima un saludo a mi amigo cristóbal por ahí que está escuchando y nos vemos dios